Amén hermanos, buenas noches, qué tal cómo han estado el día de hoy, espero que todo bien por ahí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén. El día de hoy les traigo un texto para meditar antes de dormir, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16-17, dice, Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén hermano, ¿qué podemos entender con esto? Es muy importante nosotros, siempre antes de dormir, leer la palabra de Dios para poder meditar, para poder meditar antes de dormir, y darnos cuenta si estamos andando bien o no ante la presencia de Dios. Acá la palabra de Dios nos dice que debemos andar en el espíritu, y no hay que satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Tomar, drogarse, trasnocharse haciendo cosas banales, sexo, adulterio, fornicación, etc., mentir, robar, codiciar, juzgar, criticar, esos son los deseos de la carne. ¿Y Dios qué nos dice? Que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. O sea, estos dos siempre están oponiéndose, como dicen, entre sí. Ahora, ¿eres tú, eres tú y yo quien decide quién va a ganar ese duelo? ¿La carne o el espíritu? ¿Sabes de qué manera tú te vas a poder dar cuenta quién ganó esa lucha en ti? Dependiendo qué es lo que tú haces más. Si tú alimentas más a tu carne y a tu espíritu menos, tu carne le va a ganar porque estás siendo mejor alimentada, ¿verdad? Porque estás haciendo todas las obras de la carne. Te estás alimentando carnalmente. Tu espíritu muere. Pero si tú te alimentas espiritualmente y dejas de hacer las cosas de las obras de la carne, espiritualmente tu espíritu le va a ganar a la carne. Y vas a hacer las cosas del espíritu, vas a andar en el espíritu. Entonces eres tú, soy yo, quien decide ganar esa lucha entre el espíritu y la carne. Y para nuestra conveniencia nos conviene que el espíritu gane. Nos conviene andar en el espíritu. Nos conviene porque la palabra de Dios dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué cosa come león? Come carne. Satanás está buscando a personas carnales que obran conforme a su carne para devorarlos espiritualmente y se mueran. Entonces tengamos cuidado con eso. Alimenta más tu espíritu. Orando, ayunando, lecturando la palabra de Dios. Siempre estar en constante intimidad con Dios. Siempre hablando todos los días. No dejándote de congregar como algunos tienen por costumbre, como dice su palabra. Alimenta tu espíritu. Y los deseos de tu carne. Déjalo a un lado. Deséchalo. Algunos se preguntarán, sí, pero es que yo no puedo. Tú, ¿sabes de qué manera tú puedes vencer los deseos de la carne? Andando en el espíritu. Si alimentas más tu espíritu, tu carne tarde o temprano morirá. Y si haces lo contrario, pues el que va a morir espiritualmente vas a ser tú. Amén. Así que medítalo esta noche. Habla con Dios. Pídele perdón y pídele ayuda. Para que te ayude a cambiar. Y sigas alimentando más el espíritu y no la carne. Amén. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches.